Bienvenidos en nuestro canal del ofrecimiento de Afuera del Tiempo. Espacio, hola, qué bien verte. Hola, Deb. Hola. Hola. Ok, aquí está la primera pregunta. Tengo que usar un poco los acontecimientos del mundo con nuestra enseñanza, cómo no, ¿no? ¿Alguien está aquí de Venezuela o de Colombia ahora mismo? De Colombia. Colombia, Olga, Claudia, ¿alguien otro? Nadie. ¿Alguien de Venezuela? Sí, yo. ¿Quién? De Colombia. Rosalina. Rosalina, Colombia. Bienvenidos. ¿Alguien de Venezuela? Está por llegar. Bueno, en la conexión, porque se pone, de hecho, imposible participar en esta sesión porque hay algo más importante. Estoy cediendo. ¿Qué es más importante que esta sesión? El partido. ¿El partido? ¿Qué partido? Colombia, Venezuela. Colombia, Venezuela. ¿Por qué es más preferido para mirar o escuchar Colombia, Venezuela que esta sesión? ¿Alguien tiene una idea? ¿El fanatismo? Adrenalina, emoción, suspenso. ¿Qué emoción? Pues, sí, como va a ganar, va a ganar, quién va a ganar, cómo va a estar, sí, no sé. ¿Por qué ganar? ¿Qué es la razón que quieren, que ambos, ambos lados quieren ganar? ¿Por qué? La competencia. ¿Por qué hay competencia? ¿Qué es la razón? Porque se sienten que son diferentes. Sobresale, supuestamente el que gana es el que sobresale. Sí, están felices. ¿Se creen que van a estar felices? No, 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 nadie está feliz, no es la razón. Porque se sienten diferentes. ¿Cómo? Porque creen que son países diferentes. Exacto. Liliana, ¿qué dijiste tú? Bueno, pero yo, porque al ganar se van a creer que están más felices que antes, no sé, es esa... Porque se creen más importantes uno que el otro, si gana. Se sienten superiores. Si quisieras enseñar este curso, hablo con Milena. Hola, Milena. Y Milena va a decirte que hay una razón en la mente para una acción. Y la razón es la completa negación de la verdad, ¿no? ¿Es así? Exacto. Si miramos de la perspectiva que niega la verdad, algo que proviene del ego, del sistema de pensar del ego, que une Colombia y Venezuela al nivel del sistema de pensar del ego. ¡Vamos a ver, chicos! Mis hermanos. La especialidad. Mis hermanos. La especialización. ¿Ustedes no leen las noticias? No. ¿Qué está sucediendo? Aparentemente está incrementado, es tan grande puesto. ¿Qué sucede entre Colombia y Venezuela? Se llevan mal. Invadidos por los venezolanos colombianos. Exacto. Una enemistad desde hace el comienzo del tiempo. Enemistad. Enemistad. Enemigos. Pero claro que nadie es enemigo si se va a Cúcuta, a la frontera. Yo he cruzado allá la frontera, a Venezuela. En este lado, lo mismo que al otro lado, y todos se mezclan, son súper buenos, la gente consigo misma, hacen negocios. ¿Y para qué dispararse? ¿Para qué poner en la mente la idea de ser enemigos y comenzar guerras? Obviamente sirve algo en la conciencia para fortalecer, miran, miran todos, todo el mundo, no somos uno, somos separados, tenemos diferentes intereses, estamos parte de diferentes naciones, somos diferentes pueblos, queremos diferentes cosas, tenemos diferentes propósitos y objetivos. Y es imposible que podríamos unirnos y reconocer que somos uno. No es así. Eso es como entiendo este curso. Aquí comienza la mente en separación, en completa negación de que nos une y que es la verdad. Y eso es la atracción. Esa es la atracción que todos están como fijados a este partido entre Colombia, que justo ha comenzado hace 15 minutos, porque todos piensan que hay esperanza a salir como ganador. Y salía esta guerra al campo de fútbol, demostrando ahora, sí, mundo, les hemos dicho, en nuestros países que somos superiores al otro país, a la otra nación. Y así entonces se puede justificarse. Bueno, ahora está propado para todo el mundo y ahora todos lo saben. ¿Sabes cuándo yo enseño que somos todos ganadores? ¿Qué hago en mi mente o cómo están las acciones en mi mente? ¿Cómo puede llegar a la aceptación de ser ganador? Mira el comienzo de algo espiritual. Yo comienzo donde está la negación. Porque es la negación que estoy trayendo desde hace miles de años. La revelación es completamente nueva y no tengo que enseñar o demostrar algo acerca de qué nos une y que es muy claro quiénes somos. Eso es natural, es claro. Es una demostración más allá de palabras. Es una demostración más allá de apariciones corporales en esta sala. Y más allá de toda idea que podríamos enseñar, ¿no? Pero si comienzo con la negación que yo soy, yo sé que soy ganador, es porque reconozco que soy perdedor en todo. Eso me muestra que soy ganador, ¿no? No es acerca de defender o somos ganadores, entonces todavía pienso, tenemos que ganar y qué pasaría si no ganamos. Siempre el diablo está aquí, hay posibilidad, no ganamos. Entonces, ¿quién soy si no ganamos? Pero sí, si acepto ya del comienzo que en inglés hay una muy buena palabra para esta posición o esta identidad. Se llama the underdog. Tendría que mirar mi diccionario. The underdog es el equipo que ya está puesto para perder, ¿no? Está como nadie piensa que ellos podrían ganar porque son los perdedores, ¿no? Son los perdedores. Y cuando el underdog gana, ¿no? Indicap, creo que sí. Eso es, cuando todo el mundo está en alegría, ¿no? ¿Alguien sabe el underdog? A ver, tengo que chequear rápidamente con mi... Indicap, ¿eh? Underdog. Debajo del perro. Dog es el perro. Es una... Es una... No, los que se supone que son pichurros, o sea, que es el equipo perdedor. ¿Cómo se le dice al equipo que saben que es como... Ya, se usa con deporte normalmente, ¿no? Sí. Verdog. Ok, underdog, English, Spanish, aquí estamos. El desvalido, el marginado, el perdedor. Marginado, sí, perdedor. El outsider. El outsider. Y cuando incluimos eso, ¿no? Y comenzamos allá, que de hecho es una buena admisión, ¿no? Como he perdido el partido contra algo que puse afuera de mí mismo, ¿no? Es mi opuesto, mi oponente, ¿no? Y mi oponente que no se puede unir. Eso es milagro, eso es revelación cuánto sucede. Eso enseñamos al fin de la sesión. Pero comenzamos exactamente allá, ¿no? Es, si acepto que mi lucha, mi partido, mi enfrentación tal vez, ¿no? Con este aspecto que he dejado en separación y afuera de mí mismo. Y acepto que he perdido porque mi percepción y como he puesto la imagen, ya fui perdedor. Ya en la fabricación de esta imagen, que hay una competencia entre dos de mí mismo, dos de mi propio ser. ¿Cómo no podría ser perdedor? Eso es muy claro. Una pregunta. ¿Y cuando se piensa que sos ganador? Porque con Venezuela siempre se piensa esto. Estás soñando. Porque el concepto del ganador es lo que el perdedor es. El ganador que tiene y tiene en su mente un perdedor. No es posible, sino también llegar a eso soy yo. Porque es autoreconocimiento. Me veo a mí mismo. No puedo dejar a los perdedores con aquellos que he ganado ser real fuera de mí mismo. Ya están en mi mente. Ya han regresado. Ya soy yo que veo. Entonces me veo. Me siento como ganador, pero me veo también como perdedor. Pero nadie quisiera admitir que entonces soy perdedor del comienzo al fin. Todo el tiempo. Pero nosotros podemos hacer eso. Y eso es entonces una motivación para aclamar la gracia de Dios. A aclamarlo. Porque tengo suficiente hasta arriba de verlo en esta manera. Ay Dios. Y mira, se puede sentir, yo puedo sentir esta energía de motivación y esperanza de ganar el partido. Porque hay una punzada de identidad nacional en cada uno de nosotros. No importa cuánto ya hemos transformado nuestra mente. La memoria misma que si tengo la memoria en mi mente de un Colombia y colombianos y un Venezuela y venezolanos o Austria justo he ganado en la totalidad porque Austria justo ha perdido 2-0 contra Holanda. Eso es como he ganado y todos los que me han preguntado yo dije yo no tengo mucha esperanza a ver que Austria tiene un chance contra Holanda. Bueno, entonces puedes decir justo allá es determinado que van a perder, ¿no? Y es la verdad también, ¿no? Pero es mejor comenzar que fracasado con mi idea de tener éxito con mi plan, superar lo que se pone al opuesto y presentarse a algo superior o más grande o como ganador. Eso no es como funciona. No funciona así. Lo mejor que podemos hacer es aceptar que en tiempo y espacio, en el sueño de separación, fuimos completamente dependientes del milagro. Sin milagro fuimos perdedores del comienzo al fin. Una vez que invito el milagro, y así lo he expresado también a mis hermanos, en Dios todo es posible. Hay posibilidad de milagros, pero somos outsiders, underdogs. Tú eres un underdog, ¿cómo lo hemos llamado? ¿Qué fue la palabra que él usó? Perdedor. Perdedor es lo más usado o desvalido. El perdedor. El grupo chichipato, digamos que como que no da con una, ¿sí, no? ¿Cómo se dice, Axley? Y entonces, ¿sabes qué sucede? Es, si acepto más y más que todo lo que veo, como lo puse, es solo un reflejo de mi propio perdedor, de mi propio fracaso, menos y menos. Tengo interés en estos reflejos, porque una cosa es tal como la otra. Y si habían ganado, entonces lo mismo, si habían perdido. Porque entonces puedo subir de este campo de batalla y preguntarme, ¿qué es de hecho en verdad que me hace ganador? Y aquí entra la voz que habla por Dios y nos dice una otra manera de ver todo ya del comienzo. No hay partido entre contraposiciones, contrapartidos. Imagínate eso. En el cielo juegan paralelamente también, pero se encantan. Están en super alegría. Nadie va a hacer daño a nadie otro. Nadie ni tiene la intención, ni tiene la posibilidad de lastimar o herría a alguien. Porque simplemente no en la mente y por eso no hay posibilidad para verlo. ¿Qué tal? Y así puedo regresar. Y si tengo una motivación a ver algo, tal vez voy a cortar el tiempo y solo estoy mirando, ¿cómo se llama en español? De highlights, de highlights, la conclusión en como cada partido que es una hora y media en fútbol, se puede ver como en seis a ocho minutos y muestra. Los titulares. ¿Cómo? Los titulares. ¿Titulares? O luego el resumen, o el resumen. El resumen, el resumen, el resumen, exacto, el resumen. ¿Sabes qué? A veces, ya en el resumen, se escucha el periodista español, sudamericano, latino o español. Es porque es completamente diferente expresión cuando hay un gol, ¿no? En Alemania, ok, había un gol y trata de explicar la situación, cómo ha llegado al gol, ¿no? Y tal vez tiene una pequeña, suave expresión que bien o han merecido este gol, este equipo, sin demostrar que de hecho está a su lado. Pero yo no entiendo estas mentes, porque a las 7 p.m. ya estamos en la expectativa del partido de la Copa América entre Perú y Brasil. ¿Tenemos cuántos peruanos aquí en el 3 en la sala? ¿Cuatro? Jorge también es peruano. ¿No? Entonces, trátalo así, ¿no? Es como aceptar que ya hemos perdido este partido. No tenemos ni... La posibilidad de ganar es menos que 0.1%. Eso es subestimar. Entonces, mi mente es completamente... Te amo con eso. Milagrosamente alineado al milagro, ¿no? ¿Cómo no? Eso es subestimar al contrario. Pero, ¿qué te referías con los que los australianos o que ya hablan y simplemente se insinúan ahí? Tengo que continuar la frase. Pero si estamos escuchando los periodistas de los españoles, de los canales españoles, como esta Copa América que he escuchado también, ya en el resumen, el chico grita mínimo un minuto o más. El chico grita mínimo un minuto o más. Creo que en todas partes es igual. Eso tengo que admitir, particularmente en este respecto. Pero, ¿cómo me he preguntado? ¿Cómo un periodista podría hacer eso cuando no está en este lado? Es como, el periodista es un periodista peruano y ahora Brasil va a tener tres goles en muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo puede hacer el tercer gol? No es más cuarto, ¿no? Entonces es, ¡gol! Ok. La emoción baja, entonces. Contra un muerto, el verbo continúa. Somos muy divertidos aquí, eso es lo que sabemos, pero si queremos superar eso y ¿cuánto tiempo un periodista podría sobrevivir? Soy ahora periodista peruano y ya antes que el partido comienza voy a decir al auditorio, millones de personas están escuchándome, ok, estamos super felices porque hoy somos los perdedores, ¿no? Y entramos en la aceptación que hemos perdido este partido con un carajo y eso es que va a hacernos perfectamente, perfectamente felices, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a tener este trabajo? Creo que van a acortarme durante esta presentación. Y hay un reemplazo porque el periodista se puso loco, ¿no? Sí, de hecho lo que enseñamos, nuestro entendimiento y reconocimiento que tenemos en conexión con su mente, con el curso, es completamente rechazado por el mundo, ¿no? Y piensa, acércate en estas situaciones, ¿cómo piensas tú? ¿Qué quisieras demostrar tú? ¿Cómo quisieras experimentarte? Y vas a descubrir que no hay, no hay cero, cero entendimiento en el mundo, ¿no? No saben de lo que estamos hablando, ¿no? No entienden que, lo único que pueden concluir es que la mente se puso completamente loco, demencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo no buscamos a nosotros mismos, nuestros compañeros poderosos, nuestros hermanos para hacer algo juntos? Justo teníamos una reunión con el equipo de Curso de Milagros Universal para hacer algo juntos, ¿no? La plataforma en Alemania, Aleph Academia, y bueno, hemos compartido algunas ideas y vamos a continuar la conversación, ¿no? Y está bien, es una expresión que queremos unirnos para superar los significados de forma, ¿no? Que parece que, bueno, hay otro auditorio ahí como allá, o hay otro idioma, o hay otra expresión de los maestros, ¿no? Queremos superar todo esto, ¿no? Queremos llegar a que no importen de ninguna manera las diferencias en la expresión, ¿no? Y en el idioma, en todo, cualquier tipo de expresión, y solo llegar a reconocer a nosotros mismos como esta una luz, este un solo sea, este una vida, en el como, una vida que compartimos con Dios. Justo ahí comienza una dicha sin razón y sin condiciones y sin necesidad de decir, explicar algo, decir, describir la situación, Y de nuevo entrar en juicios que parece muy ajeno porque hemos crecido en diferentes hábitos, diferentes miradas, diferentes percepciones. Y de hecho me encanta cuando la mente enseguida, cuando experimenta algo diferente y enseguida responde con una risa y se ríe, ¿no? Y entonces es muy, solo un pequeño paso para reconocer, de hecho no tengo ninguna razón porque estoy riéndome ahora, porque me reconozco a mí mismo en algo que no está parte de la capeta. En la capeta en la capeta en la que me puse a mí mismo y todos, todos reflejos como quiero verlo y están acostumbrados a verlo y me han garantizado en la educación de mis padres, mis maestros, mis autoridades, mis sacerdotes, que eso es mi sociedad y soy parte de esta sociedad católica. Ah, o cualquier sociedad. ¡Qué alivio experimentarme más allá de cualquier sociedad! Dios, gracias que me muestras que no soy más parte de ninguna sociedad. Es una sociedad universal, si queremos usar la palabra. Es una sociedad de la fraternidad unida. Ya la sociedad de los milagros es demasiado pequeña. No quiero ser parte de la sociedad milagros tampoco. No, yo busco mi compañero poderoso en cual no toma tiempo a unirse directamente en su mente. Eso no tiene nada que ver con conceptos de un curso de milagros. Ahora tengo que expresar mi herético acerca del curso también. Tengo toda la gratitud para este curso, pero tenemos que irnos más allá de la concepción conceptual. ¿Cómo no? El concepto todavía es solo el dedo dirigiendo hacia el gol en cual nos encontramos porque somos todos la pelota. De razón. De razón. De razón lo golpeada que tengo. Y entonces, si hay suficientes goles, ¿qué sucede entonces? Si hasta 3-0 o 4-0 se puede mirar. ¿Qué sucede después de 3 o 4-0? ¿No? Estamos súper apurridos de la parte del juego. ¿No es así? No se quiere. No soy un fan. Me encanta. Y aquí están mis panteras y mis camisetas con la pantera y cualquier cosa. Y pipa. ¿Cómo puedes imaginarte? Pero una vez que estás en la experiencia de ser perditor, mínimo 3-0, 3 o 4-0, tal vez el partido todavía es una media hora para jugar. No tienes ninguna motivación a quedarte allá. Mirá cómo eres, cómo estás reflejado como perditor. Pero si acepto que soy perditor en cada conexión en mi mente, cómo lo puse. Entonces estoy en el momento presente. Y no necesito reflejos para probarme algo diferente a mí mismo. Porque entonces yo sé. El milagro me envuelve. Y el milagro es mirar más allá de cualquier percepción. Lo que los ojos me muestran. Lo que los ojos me muestran. Lo que las evidencias de como... De los sucesos. De los sucesos. De lo que está sucediendo. De los sucesos. Y es como un desarrollo hacia una ganancia. Entonces no más importa. No más motiva a continuar con el sueño. Entonces, ¿dónde está el milagro? El milagro está en mi unión. En mi unión con cada uno. Y esta unión con cada uno. Y esta unión. De hecho, no necesita una pelota entre dos jugadores. Sino solo necesita la buena voluntad de unirse mentalmente. En el pensamiento creativo. En el pensamiento creativo. En el cual reconocemos que somos perfectamente iguales en su mente. Y nosotros hemos jugado fútbol. Ustedes tal vez nos han visto afuera de la academia aquí en Wisconsin. Martes fue día libre. Y por la tarde, nosotros chicos que podían jugar o no podían jugar. No importa. Mujeres tal como hombres hemos jugado. Y algunos hermanos han decidido a ser los espectadores. Y han aplaudido para todos. Y también hemos jugado fuertemente en competencia. Pero por fin, ya un juego que está puesto por competencia tiene su base. Y la base no puede ser otra que perdonar. Perdón. Se tiene que perdonar a su hermano quien está... Se dice disparar un gol. Dispara un gol. Atiendo un gol. Porque este hermano me ofrece que puedo aceptar que aquí en tiempo y espacio soy perdedor. Entonces tengo que perdonarle para lo que me ofrece. Es la razón a la pregunta que Jesús toca en el manual de los maestros. Y dice, tienes que perdonarme. Nosotros quienes fuimos con el maestra personalmente en la forma del maestra dicho, fue muy normal escucharle, tienes que perdonarme. Y él ha añadido por la razón de lo que te ofrezco. Porque te ofrezco algo que de hecho no quisieras escuchar. No quisieras escuchar cerca de tu despertar. No quisieras escuchar de tu unicidad en su mente. No quisieras escuchar que no estás aquí. Todo el tiempo ya acabó y todavía eres perfecto, íntegro y sanado, tal como Dios te creó. Que ahora llegamos a quererlo, aceptarlo, pedirlo, unirnos en esta enseñanza. Ya es el mayor milagro que has experimentado en tus últimos mínimo siete mil años. Jorge está riéndose. ¡Qué bien! Pero esa es la enseñanza, mi amigo. Solo que sabes, ¿no? Y así es necesario perdonar a su Salvador. Y tal como tenemos que, y estamos en esta acción ahora mismo, perdonar a Jesucristo. Tenemos que perdonarnos uno al otro también. Cuando estamos invitados a dejar ahí nuestras ideas, de soltar, tener la razón acerca de un aspecto en la percepción. Y aceptar lo que está ofrecido, que es otra realidad. Completamente otra manera de verlo. Es pura gratitud acerca de lo que está sucediendo en la mente cuando se libera de esta carga de ideas y conceptos que cada uno de nosotros está trayendo desde hace, desde hace el comienzo del tiempo, ¿no? Y en este ofrecimiento y esta aceptación de su ofrecimiento, de soltar todo completamente, deja ir completamente, aceptar la gracia de Dios, automáticamente nos recuperamos en el amor y dicha y felicidad. Y nos recordamos, ay Dios, sí, es la verdad, tengo un regalo para dar, un regalo que recibí. Y este regalo tal vez poco a poco se abre en la mente, tiene valor a compatibilidad. Y si estoy mirando ya la lección de, o estamos en 168, ¿no? En la 167 que aparentemente hicimos ayer y repasamos algunas frases, hoy también solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios, ¿no? Una lección clave para mí, una lección que me enseña todo, ¿no? Porque es para todas partes estar allá, ¿no? Vida, muerte, muerte, vida, conceptos, todo. Y si estoy mirando al párrafo 9, en cual dice que lo que parece ser lo opuesto a la vida, ¿no? ¿Qué es lo que parece, cómo lo nombramos, lo que parece ser lo opuesto a la vida? En el mundo está nombrado la muerte, ¿sí? Es meramente, se ha de hecho editado, traducido así, es meramente un sueño. Pero en inglés, el dijo, y de hecho me demuestra la acción presente, como pensamos en el tiempo presente, así, es soñando, el dijo. Lo que parece ser lo opuesto a la vida es meramente soñando. Y cuando la mente elige, y ahora nos da cuatro puntos, no sé si te diste cuenta ayer, pero estos cuatro puntos es muy importante que lo ponemos, lo ponemos consciente. Cuando la mente elige, la elección en la mente es ser lo que no es, cuando la mente elige ser lo que no es, ser lo que no soy. Segundo, y asumir un poder que le es ajeno a que no posee, asumir, una asunción de un poder que le es ajeno y que no posee, es solo alucinado, solo imaginado. Y cuando la mente elige un estado foráneo, foráneo es como también un estado como alien, como un estado extraño o extraterrestre tal vez, foráneo, al que no puede adoptarse. Un estado al que no puede adoptarse. Y cuatro, cuando la mente elige una condición falsa que no forma parte de su fuente, de su verdadera fuente. Si nos dirige a admitir estas ideas de ser perdedores, dirige una idea de una realidad que solo está alucinado, que es la irrealidad que hemos fabricado por nosotros mismos. Entonces, simplemente parece que se va a dormir por un rato. La mente que elige uno de estos o estos cuatro puntos parece que se va a dormir por un rato. Está durmiendo, solo durmiendo. Y sueña al tiempo, un intervalo en el que lo que parece acontecer, acetear, en realidad nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento y los acontecimientos, los eventos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Conoce que es naturaleza, realidad eterna, creativa. Todo lo demás jamás ha sucedido, jamás va a suceder y no está sucediendo ahora. No está ahí, no se puede pensar, no se puede experimentar, no se puede combatir. De hecho, en esta frase nos enseña todo reconocimiento acerca de una experiencia reveladora. Entonces, ya he llegado al noveno párrafo, ya estoy un poco cansado, entonces no puedo escucharlo más. Es impresionante. Solo este párrafo me enseña todo lo que es necesario, admitir el problema y reconocer que todo lo que pienso que sucede no está ahí. Entonces, no tengo más razón a enojarme tampoco porque simplemente reconozco lo que no está ahí, no está ahí. Esa es la clave. Si todavía estás involucrado en emociones de reacciones que demuestran tu propio conflicto en tu propia mente, recuérdate, recuérdate de esto, recuérdate, dirige tu mente directamente que ves algo lo que no está ahí y ya puedes reírte, ya puedes relajarte porque ya reconocemos naturalmente en estos momentos que vale la pena, no pasa nada, nada está sucediendo. Y también como ha finalizado, terminado la lección, porque de nuevo como comienza con la mente que duerme, la mente o durmiento, the sleeping mind, no puede sino despertar. No hay otra posibilidad, no hay otra opción para la mente, sino despertar según de su propia perfección, reflejando al Señor de la vida tan perfectamente que se funde con lo que ahí se ve reflejado. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros, como maestros de Dios, somos invitados a representar, tratarlo por lo menos, representar lo que es algo que no podemos expresar y usar palabras, pero tratar de nuevo y de nuevo a representar esta perfección, tal como también explica en el manual de los maestros. El maestro de Dios no es perfecto aquí, pero trata de llegar a la perfección, por enseñarse a sí mismo una y otra vez, más o menos así. Al Señor de la vida tan perfectamente que se funde con lo que allí se ve reflejado. Y eso, lo que ves ahí, donde está reflejado, allí está en nuestra propia mente. Y ahora ya no es un simple reflejo, sino que se convierte en aquello que refleja y en la luz que hace que el reflejo sea posible. La visión deja ahora de ser necesaria, pues una mente despierta es aquella que conoce su fuente, su ser y su santidad. Está ofreciéndote, aclamar, tal como aclamamos hoy, que nuestra gracia nos está y la reclamamos ahora. Y ayer simplemente ha terminado así en la lección. Una mente despierta es aquella que conoce su fuente, su ser y su santidad. Quién va a determinar y decidir cuál mente es y si tu mente es despierta. Tú crees que hay una autoridad en el universo que va a decirte que no eres despierta y otra autoridad va a decirte que eres despierta. Todo aquí, todo en nuestra propia mente. Comienza ahí y termina ahí. Comienza con las dudas y con las imaginaciones que no estoy listo, no estoy finalizado, no ha sucedido conmigo. Y entonces con más razonabilidad, con más experiencia en la luz, con más expresión del amor y de la dicha, se pone aceptable si mi mente es una mente despierta. Porque reconozco que solo hay mente despierta. Todo otro tipo de mente es mi propia fabricación. Y ahora acepto que solamente he dormido, soñado. Fue un sueño de desvalorización. Un sueño para aclamar mi pequeñez por otros 10.000 años. Y llego a, pucha, no me sirve más. Suficiente. Suficiente. Porque no tuvo solo un paso más allá de la percepción, donde está todo el poder en la mente, el poder del pensamiento. Y simplemente me hago parte, me unifico, porque es un coro. Es un coro en la filiación. Y me hago parte de este coro. Sí. Mi mente es, es mente despierta. Y es, y conozco mi fuente, mi ser y mi santidad. Y para esto hemos recibido cada día una lección, 365 lecciones por un año. Y si quisieras continuar con estas lecciones, cada día, por años y años, por cualquier tiempo que quisieras imaginarte en tu fabricación de tiempo secuencial, y siéntete libre, hermano. Pero yo voy a recordarte de nuevo que todo esto ya acabó. Aleluya. Y lo vemos en el pasado y todo ya pasó. Ay, Dios. Solo nos recordamos quiénes somos en verdad. Y eso no necesita palabras. Y eso es pura dicha en la mente, en el corazón, en nuestro alma, reconociendo que no fue posible separarnos. Qué popada, qué popada pensar que fue posible separarme de ti, de tu mente. Tu mente es completa inocencia, completa integridad, completa representación de la luz creativa. Y gracias a cada directiva de recordarme, cada reflejo en el espejo, declarándose, y invitándonos a no dejar ningún concepto aparentemente al lado de la verdad. Aparentemente al lado de la verdad, no hay nada, no es nada. Es lo mismo que la idea de afuera de la mente. No es nada, no hay nada. Y entonces tal vez llegamos al tercer párrafo de la lección 168. Hoy le pedimos a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones en espera de que se le reconozca. Se trata del regalo mediante el cual Dios se inclina hasta nosotros y nos eleva, dando así el mismo, el último paso de la salvación. Todos los pasos, excepto este, los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz. Pero al final es Él mismo quien viene y tomándonos en sus brazos hace que todas las telarañas de nuestro sueño desaparezcan. Sí, tenemos toda biología que las telarañas están en el curso. Su regalo de gracia es algo más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado y toda la certeza acerca del significado del amor. Dios ama a su Hijo. Dios te ama. Dios me ama. Pídele ahora que le proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece. Desaparece. A través de los cuales este mundo desaparece. Los medios. Y primero vendrá la visión y un instante más tarde el conocimiento. Y claro que hablamos acerca de milagros, hablamos acerca del perdón, hablamos acerca de amor. Esta es la aplicación de estos medios. Pues en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. Palabras de afuera del tiempo y espacio. Palabras que te permiten aquietarte perfectamente en tu sea, en tu alma, en tu corazón. Que te permiten recordarte que ya yo soy. Aquí estoy, aquí estoy, Padre. Acepto esta invitación. Acepto tus regalos. Acepto tu pensamiento. Y esta es de las arañas. De las arañas. Justo vi hace, creo que ayer o anteayer, y me recuerdo cuando he viajado en Australia. No Austria, Australia. Y en Australia, como ustedes saben, hay arañas con tamaño como así. Es como las grandes tarántulas. Pero tienen también pequeñas arañas. Y ahora, ahora es exactamente este tiempo. Y cubren áreas, hasta cuando puedes ver con tus ojos, cubierto con telarañas. Es impresionante la imaginación. Todo, todo telarañas. Toda vegetación cubierto con telarañas. Y sabes qué es, en verdad? Como una mente, es como se llama una colaboración de la filiación de las arañas. Una colaboración de afuera del tiempo y espacio. En esto nos encontramos. Estamos servidores y experimentadores en esta colaboración de afuera del tiempo y espacio. Eres parte de esto. Eres merecedora, merecedora de esta colaboración universal. Gracias. 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 Gracias, Corinna. ¿Cómo estamos? Bien, sí, todo bien. Jorge, sí, también, thumbs up. Bueno. Bueno, vamos a compartir una canción. Gracias, mis hermanos. Siento la luz, tu luz. Maravillosa. Estoro. Ah. Ah. Gracias.